Hola, buenas. Estamos aquí y hemos descubierto que, además, Madrid es muy pequeño y Dani y yo nos hemos follado al mismo. Yo no me lo he follado porque tenía el culo cerrado. A mí no me vas a grabar. Sí. Y después resulta que... No me vas a grabar más. A él, a él, grabarle a él. A mí no me grabes. A mí no me vas a grabar más. ¡Que no lo grabes! A mí no me des ceíno y después... No me des ceíne. Venga, di algo. A mí, ¿qué haces? ¿Estás viendo qué es la...? ¡La propiedad privada! Sí, pero... ¿Tiene que ser libertad? ¿Tiene que ser el alité? Te pongo un tomate en la cara, no te preocupes. ¿Tiene que ser el alité? ¿Tiene que ser el alité? Oye, calia.